El siglo XIX El siglo XIX El siglo XIX Y es natural que le cueste acostumbrarse a la nueva vida Pues es la primera persona que veo que prefiere el suelo a la cama Si es que es usted peor que ella Peor que ella Peor que todos Veo que ha traído más ¿Se puede saber cuándo va a dejar de amontonar maletas? De momento déjala ahí Y ahora las iremos recogiendo según vayamos vendiendo lo que contienen Benditas sean las donaciones además de las almas caritativas Si no fuera por el dinero que obtenemos de su contenido Difícilmente podríamos cumplir tú y yo Perdona La misión para la que hemos sido confiados Que no es otra Que dar cobijo Y corregir las malas costumbres de nuestros acogidos Que todo cuesta dinero Si lo sabré yo Que de lo que me paga Tengo que cotizar Los autónomos esos ¿Se puede saber cuándo me va a asegurar? Alma Esto tiene ello Tú no lo sabes Pero esos trámites son muy largos Y tan largos Como que hace tres años que he asisto Y seguimos como el primer Bueno ¿Me va a decir entonces que hago con todo esto? Digo que lo dejes Que según vayamos vendiendo lo que tienen dentro Los iremos reciando de sus hijos Pero ¿Otra vez está desayunando todos fritos? ¿Se puede saber cuántas veces le he dicho Que no le conviene tanto huevo? Es que no puede esperar a que venga yo Para prepararme un desayuno más sano ¿Más sano que este? Sí, pues yo le quiero Y me le pones a la montaña Ya me dirás tú ¿A qué sabe un huevo si no le pones sal? Pues no le tiene bien Que no A juntar al café tampoco Luego te quejas de que comas con todo Anda, vete a la cocina Tráete tu moñocao Y siempre te ha desayunar con todo Porque me lo manda usted Que si no Y trae también un poco de queso fresco Pues tampoco puedo comer queso ¿Has preparado ya la despensa Para utilizarla como armario ropero? La que está preparada Es una servidora Pero para no echarse de esta casa No digas, mamá De aquí ¿Dónde vas a cumplir mejor La misión que el señor Nos tiene confiado Que a ti Nuestra entrega y dedicación A los demás Tendrán su consecuencia Y su premio en la otra vida Ya lo verás Largo me lo fría Otra cosa no pasó Me das por nada, eh Pero No estará pensando usted En sustituirme a mí A mí Por algunas de las Descarriadas esas Que ha traído de mí a ti Si sabes que no ¿Por qué me lo preguntas? ¿Eh? Si sabes que no ¿Por qué me lo preguntas? Si usted pasó de edad A un juez en el que tal ¿Cuánto no ocurría Si al jubilarse Se hubiera ido A la residencia del señor? Aquí Le hubieran tratado Como un verdadero cura Que se hubiera inventado Otros pales Sí Pero hubiera dejado Improductivo El dinero que he ido Ganando a lo largo De mi vida No ¿Habéis lo donado A un ONG? ¿A una ONG? ¿A qué ONG? ¿Tú sabes cómo están Algunas ONG? Me hablan Yo no he trabajado Para entregar mis rentas A quien no sé Cómo las va a administrar Bueno, pues ¿Habéis lo dado a la iglesia? ¿O es que tampoco Se fío de la iglesia? Por supuesto Que me fío de la iglesia ¿Cómo no me voy a fiar De la iglesia? Pero me fío más de mí Claro Y por eso ha decidido Crear aquí Una comuna Cuida tus expresiones Por favor De comuna Este es un Dignísimo Hogar de acogida Que le ha dado Al amparo De la calidad cristiana Hogar de acogida Pero llegan Como le pillen Termino usted La cárcel Que lo voy a declarar Que estoy en ello Lo que ocurre Es que lo mismo Que con tu contrato De trabajo Papeleo de estas cosas Es muy complicado Y tengo que pensar Cómo hacerlo Pues si me queda Un poquito más de tiempo Y es en mí Que una tiene Sus fuerzas limitadas Porque cuidarla usted Bien Pero que son Seis habitaciones Dos baños Dos terrazas Un balcón Y una cocina Lo pequeña posible Y que ya ve Qué clase de cien Tiene que usted Que mire Qué costumbre Todos estos Maletines en medio ¿Y dónde Quienes que los mesamos Si no tenemos sitio? ¿Eh? No hay ¿Cómo le voy a quitar La voluntad A la gente De hacer Y cómo no voy a Hacer más Con lo bien Que nos viene El dinero? ¿Ya viste Lo que sacamos Por la suba Es el último que abrimos ¿Eh? Por cierto Mañana tengo que ir A recoger una maestra A casa de unas ancianas Que nos vienen En el otro Que va a quitar el día En el que van a meter Más trastos en casa Vamos a tener que salir Nosotros Ya está Ya está Es que cuántas veces Tengo que salir Pero si potestaras Menos Tú trabajas Con el trigo más Miren más Cuál Bájese del cúlpito Y déjese de ser Mólese Y vaya terminando Que hay mucho tiempo Y regalo la cartilla A las chicas Que miren el tiempo Que llevan aquí Y aún no son Sobre todo A la anchoa La anchoa Se llama Clara Clara Turbia Diría yo Ya veremos Las consecuencias Que nos trae El teléfono Pues que no sabe usted A que se le dedica A la anchoa Y lo mismo la otra La limón Con esos polvitos blancos Que empapela Que bien se han cascado Usted señor Bermuda He dicho muchas veces Que no hables Sin saber Que nada es Lo que parece Y que si sigues así Te condenarás Y caemos de conversación Que ya está A ver ¿Por qué has vuelvo a hacerlo? Shhh Mi cama Manías No son manías No me gusta Que me toques las sábanas Es algo muy personal Y muy íntimo Le digo que manías Pues que acaso Cuando te lavar No las toco Que me dice De su ropa interior Son más menos Los cartoncillos Menos íntimos Con las sábanas Ya que habla de sábanas Cuando quiera Le dice a esta Que cambie las suyas Que mire como tiene Los cartones Están tan resecos Y cuando los tocas Claro Se desmenuzas Y todo queda Para mi esposa Además Como habla Popó Y no oye nada Yo no me entiendo Con ella Aún no sabemos Si es nada Hombre Buenos días Buenos días A la día se levanta usted Más tarde Son casi las 8 de la mañana Ya pensaba yo Que hoy no pasamos ¿Cómo lo voy a pasar A lo pasual? Siente usted Mi vecino preferido Además El desayuno Es el desayuno ¿Qué le hace dentro? No sé Cualquier cosita Un par de huevos Si puedes en el tortilla Puede Sí señor Siéntese Que habla Que lo digo A ver 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 Están Están desocupadas ¿Te apetece? ¿Un vaso de vino? No, no Ya sabes que por la mañana no acostumbro Vale Gracias Ya veo Que a esa no la lleva usted a la cama tan fácilmente Cuestión de tiempo De paciencia Y de cariño Eso es lo que tenemos que darle nosotros a esa chica Mucho cariño Error Don Pastoal Cuando yo estaba en activo en la vigada antidroga Usábamos métodos más Resolutivos Para enderezar a delincuentes como ella ¿Quiere que le diga cómo? No, no, no No diga que me lo imagino Pero se consigue más con miel Que con miel, querido amigo Si usted lo dice que sabe de eso ¿Qué? ¿Qué tal le pasa una de la vida? Pues ¿Qué quiere que le diga? Mal Me acuerdo mucho de ella Sobre todo a la hora de dormir Pues si es así Algo hemos ganado De momento se ha librado usted De vivir en pecado Vamos a ver ¿Cómo voy a vivir yo en pecado? Mira Quiero decir Que lo mismo que nosotros Los policías Vemos a los delincuentes No se disculpe No se disculpe Ustedes de los curas Es lo mismo Que saben del pecado Aunque no sean pecadores ¿Qué quiero decir? Si yo le acuerdo con usted Muy lentas Contas y me hemos vivido muchas No me diga aquí No me diga aquí Tenga cuidado Que quema Vaya genio De todas formas Hablando del pecado Todos hemos cometido alguna vez Algún pecadillo ¿Qué tal? A ver La cuestión Mire La cuestión es Reconocerlo A arrepentirse Y tener verdadero propósito De la enmienda Y hacer al prójimo Todo el bien posible Como dice usted Con esa chica Que está ahora ahí dentro Durmiendo Plácidamente En su cama Ya, ya, ya Gracias a usted La reunión En su casa Tiene ya la oportunidad De regenerar su moral En este sacrosanto Hogar de beneficencia Donde pues mucho gusto La hemos acogido Es un detalle Que yo le agradezco Don Pascual Si usted supiera En qué condiciones estaba Cuando yo la conocí En la calle Sin ningún recurso Lo comprendo Y usted como alma Caritativa Que es La reunión En su casa Hizo muy bien Hizo muy bien Y hizo mucho mejor Cuando me pidió A mí el favor De que la escogieran La mía Y a ver si tiene la suya A esa mujer Me hubiera llevado a la ruina Tiene usted razón Pero es tan buena Porque ha de saber Usted que trabajaba Aunque no de lo suyo Y le pagaba muy mal Últimamente Estaba por horas En un punto a turno Un topless Pero no vaya a pensar mal Cuarta por abajo Y usa por arriba Falta Corsita supongo Y blusa transparente Sí señor Transparente Pero poco Ella se limitaba A servir copas Y como es en primera Titulada De vez en cuando Daba algún masaje A los clientes Era un club privado De alto standing ¿De alto standing? Sí señor De alto standing Para que usted entienda Y aunque esté mal La comparación Si un club de alterne normal Es un decir Fuera una iglesia En la que la limones trabajaba Era una catedral ¿Me explico? ¿Me explica? Y muy bien por cierto Eso me hace pensar Que tiene usted Un grave problema De corazón No señor Tan solo la tensión Un poco alta Hablo en el sentido figurado Querido amigo Hablo en el sentido figurado Usted Cuando perdió la cabeza También perdió el corazón Y además Ya me dirá usted ¿Qué hacía con ella en su casa? ¿Qué hacía? No, no, no Usted no procede Ya me dirá usted ¿Qué hacía con ella? Porque ni vivía Ni convivía La tenía el niño Siempre que usted La mantenía Comía y cenaba sola Porque ella no estaba Y cuando aparecía en casa Ya de madrugada Usted se levantaba de la cama Para que ella pudiera dormir Y pasaba a desayunar conmigo Ya me dirá usted Dónde estaba su convivencia ¿Eh? Sí Aparte tiene razón Pero Es tan buena Que se dice Ay señor Eso es un discuto Si no hay algo malo Que no dé un fruto bueno Pero no me quiere hacer Comulgar con ruedas de molino Ni trate de engañarme ¿Engañarle yo? Sí señor Y ya que viene a cuento Se lo hablaré Con toda claridad Se lo diré Usted me está engañando Y además No tiene palabra Pero no pasual Le digo que no tiene palabra ¿Se acuerda del compromiso Que ascibió conmigo Cuando accedí a meter aquí A su protegida? Sí Pero es que Pero es que ni nada Esperamos en que Acámos De que el animo Desentrar a esta casa Usted se haría cargo De la oficina de información De esta noble institución Que le dio Que yo creo Que todo el mundo conoce Como la casa del cura ¿No es eso? Sí, más o menos así fue ¿Y sabe por qué Le nombré a usted Jefe de la oficina de información De la casa del cura? Sí señor Porque para no tener problemas Con la justicia Usted tenía que asegurarse De que en esta casa No entraba ningún delincuente Peligroso Fingiendo ser un desasistido De la sociedad Y que yo Como activo comisario de policía Me encargaría de enterarme De los antecedentes De cada uno Efectivamente Esas fueron mis palabras Veo que se acuerdan Pero entiéndame Ya no estoy en activo Y no es fácil acceder A los ficheros policiales Por otra parte Comprenda que tampoco Puedo echar a perder Mi prestigio Y menos Desde que el comisario jefe Me pidió un favor ¿Un favor? Sí señor Aunque ya estoy jubilado Dada mi intachable Trayectoria profesional Me encargó que Excepcionalmente Dirigiera la operación Cimosis ¿Operación? Cimosis Sí Cimosis Es un acrónimo Formado por las primeras sílabas Del nombre y los apellidos De un delincuente Que nos trae a mal traer Desde hace años Y no hay forma De dar con él Y acabar con tus fechorías Eso es El nombre de Dios ¿Y por qué no me lo dijo eso En su momento? Hombre Bien Si es así Lo olvídelo Si es así Lo olvídelo Si no ha podido cumplir Su palabra Desde este mismo momento La mía Queda liberada De ser cumplida Cumplida Esta misma tarde La limones Haga su maleta Y pasará a su casa Pero Pero don paspal Comprenda que no es fácil Hacer lo que me pides Que lo mismo que usted De los curas Tiene en su secretario de confesión Nosotros los policías Tenemos Nuestro código ético De confidencialidad Esteba Comparar usted Una cosa con otra Esteba Esto parece Lo mismo Un madero de la pasma Como es usted Con un sacerdote De la sacrosante iglesia católica Apostólica y romana Como usted Con un sacerdote Con un sacerdote Perdón Perdón No quería ofender ¿Qué pena? ¿Qué pena? Con ver así Tan hermosa amistad Después de tantos años ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Verdad? Y con lo que a usted le gustan los huevos Por favor No No se ponga así Todo tiene arreglo Conceda menos horas Yo me apañaré Mañana mismo Le traigo los informes De los que tiene acogidos ahora en casa ¿Seguro? Seguro Se lo prometo Pues si es así No se hable más Por segunda y última vez Confío en su palabra Esta es mi mano Es lo que usted se merece don Pasoal Lo que usted se merece Muchas gracias Muchísimas gracias No me violente por favor No me violente por favor No me violente por favor Dios mío Vale Tengo que ir a cambiarme de ropa Yo esta mañana Una mañana muy complicada Tengo que ir a pedir una subvención Y como la persona con la que tengo que verme Ni traga a los curas Ni tiene especial atención Por la gente rica y pudiente No tengo más remedio Que vestirme para la ocasión Siga a ustedes Y si yo salgo para cuando se vaya Dese usted volmente ciro Digo por despedido A todos su gusto La tortilla Me refiero a su tortilla Ah, sí Ah, sí, gracias Estaba muy buena Que bien engañe usted a don Bermude Para meternos aquí a las anguijuelas No, no, no No me mire así Que ya sabe bien por qué lo digo Que le estaba chupando la salida Que subía yo por la escalera El día que vinieron a embargarle el piso Qué bonito Así ahora Mientras usted la entretiene Don Pascual se la mantiene ¿De dónde sacaría usted esta fría? Sin faltar, ¿eh? Que la limonesa es una mujer Como Dios manda Y tiene carrera Ay, sí Y usted la conoció en misa ¿O no? Fue en una profesión No, señora Fue en una redada Pero una redada decente Sí, sí Me miraba de aquella manera Cuando la metí al turbón Luego Cuando el juez la dejó libre Me hice cargo de ella Y la traje a vivir conmigo ¿Qué otra cosa podía hacer? La chica se estaba echando a perder Pero no es lo que usted se cree No creo Sí, seguro que me quedo corta Como si no supiéramos todos Que la ha tenido en su casa Hasta que le ha dejado sin tanca Y ahora Quiere caminar a Don Pascual Menuda papelina ¿Papeleta? ¿Así le decís? No Papelina Le digo papelina Que ya sabemos todos A qué se dedica La hermana Vamos Si uno no supiera lo que sabe ¿Ya se va? Pues sí Ya me voy Si no le importa Despídame de Don Pascual Y muchas gracias por la tortilla Estaba muy buena Adiós Adiós Buenos días Buenos días, Tchaikovsky Has dormido bien Tchaikovsky ha dormido bien Pero ya aquí Eso es por estar tanto tiempo en la cama Y por ir todo el día cargado Se puede saber por qué no dejas esa mochila en tu habitación Venga, anda Séntate y enseguida viene el desayuno Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pues la potencia contratada no da para más. Así que venga, vaya. Venga, venga tú, a desayunar, que enseguida vienen los demás. ¿Quiénes son los demás? Pues si quieres vamos a ser, tus compañeras de piso. La anchoa, la limones, el válvulas. Esa. Esa, esa no es esa. Esa es la silenciosa. Es una griega. Y la limones también. La limones. Ay, Checos, qué ingenuo. En fin, ¿has encontrado ya tu servilleta? Que este mes has perdido ya tres. Se puede saber que haces con ellas. ¡Me las quitan! ¿Y por qué te las quitan? Porque tengo muchas. Pero como la ropa interior, que solo tengo la que llevo puesta, no me la quitarías. ¿Y tú? Que solo tienes la ropa interior que llevas puesta. ¿Y por qué no se lo has dicho a don Pascual para que te compre? Al menos, ¿te conviene tener un quitéco? Eso no conviene. Porque cuando me mudo, me quitan la muda que me quito. Teniendo solo la puesta, no me la tengo que quitar. Y así no me la quitas. Checos, que no quiere quitar el pot. Quiere el pot. ¡No quita! No me la quitas. Razonar parece que es razonar. Pero yo no te entiendo. Bueno, ¿y quién te la quita? ¿Quién te quita las servilletas? ¿Algún compañero? Oh, compañera, ¿eh? A las chicas no les falta de nada. A los chicos, sí. ¿Estás diciendo que también le faltan cosas a las válvulas? ¿Y si es así? ¿A qué crees que se debe? A los espíritus malos. Que son cobardes porque no se atreven a meter la mano donde no hay que meterla. La silenciosa, la limones y la anzúa guardan sus servilletas ahí. Vale, vale, quieto, quieto, que ya te he entendido, ¿eh? Venta, corte. Ay, madre mía. Bueno, ¿y los yogures, Chekowski? ¿Qué me dices de los yogures? ¿Quién los coge y dónde se los guarda? Porque es que todos los días me faltan uno en el frigorífico. ¡Ay, señor! Buenos días. Ah, amor. Será buena, ¿está? Que mira qué hora es. Que el desayuno es a las ocho y media, ¿eh? A ver si nos vamos aprendiendo las normas de la casa. ¿Cómo estás hoy, Chekowski? Chekowski está bien. Pero no sabe cómo está la anchoa. La anchoa está pero que muy bien. No me ven. ¿A qué te gusta? Sí, buenísimo. Eso, sigue riéndote de él. Que parecerá mejor lo que haces tú. Este lo que necesita es marcha, marcha. A ver si se anima. O es que vas a ser tú la única que le va a dar cuerda a su motorcito. ¿Te crees que lo tienes en exclusiva? Pues no. Qué poca vergüenza y qué poca caridad. Chekowski. Hay que mimarlo y tratarlo mejor que a los demás. Y no mojarse de él como haces tú. Mira la bonjita que mal ha dormido. No, no, te equivocas. He dormido muy bien. Entonces, ¿no te habrás enterado del traje? ¿Qué traje? No me digas que no has oído a don Pascual esta noche por el pasillo. A eso de las cuatro de la mañana se oí de una puerta. Enseguida, otra. Y después, un traqueteo. O un rirra, rirra. No sé cómo es. Después, una risita. Un largo silencio. Más puertas. Y silencio total. Eso me suena a mí a pesar de que. No veo yo a don Pascual de su ángulo con la casa. Pues tenía que ser él. El que tosía era un hombre. El válvulas, cuando tose, es como si tronara. Y el que tosía, tosía flojito. Trichai Gosti, cuando cae en la cama, se cae como un muerto. Que eso, quién debe saberlo tú. No es así. ¿Tú tienes una extraña fija? Hablas constantemente de Don Pascual y no siempre está. ¿Se puede saber qué te ha hecho? A mí no. Pero hago a cambio. Antes no era así. Sus paseos nocturnos comenzaron justo cuando dejó de desayunar con nosotros. Ahora lo hace solo y enseguida se va. Y no es normal que un cura se levante tan temprano para irse de casa. Algún rollo matucino tiene por ahí. Que ya te he dicho yo que no. Que a mí me parece que estás obsesionada con él. Eres una tía. Piensa el ladrón. Que todos son de su condición. Pues espera. Quizás estás celosa. Y celosa yo. Pero qué boba las dices. Para estar celosa, primero tendría que estar enamorada. Y no lo estoy de nadie. Y menos de un cura. Que una será lo que sea. Pero sabe respetar a quien tiene que lo que sea. Además, aunque estuviese enamorada. Celosa yo. Bueno, hombre. Es que no sabes que los celos no existen. ¿Que no existen los celos? No. Serás ignorante. Te lo voy a explicar despacito para qué entendés. Los celos existen. Y tienen su origen en la sospecha. La sospecha es una suposición. Las suposiciones nacen de las conjeturas. Y las conjeturas no son hechos. Pero tú, aunque en este caso no concurren hechos, que prueben tus sospechas. Porque no tienes ni idea dónde va el pascual para mañana. Estás celosa. Anda, mi madre. Niña de la parte de la óptica. Que sí. Estás celosa. Porque estás enamorada. Que no somos ciegos. Por eso te pasas las noches en vela. Y como no puedes abrir la puerta para ver quién anda por el pasillo, que a lo mejor es cualquiera de nosotros yendo a beber agua para la cocina, te montas una película contra don Pascual. Mira, rica. Mira, rica, me voy a callar, que no quiero tirar de la manta. ¿De la manta? ¿De qué manta? Mira, la que se va a callarse. Que hay ropa tendida. Y además tengo hambre. A ver, ¿a quién le toca hoy servir el desayuno? A mí, no te hagas la loca. La comida, la comida en válvulas y la cena a ti. Los baños de esta semana están. Que, por cierto, en vez de estar todo el puto día haciendo su docus, podía aprovechar para darse una ducha. Que huele que trasciente. A ver, chicos, el desayuno está listo. Vení a por él. Y no se os ocurra tocar nada de la cocina. Y mucho menos abrir el frigorífico. Y al final vamos a tenerle que poner una ferrana. Pues yo voy a desentrarle un poco. Tecosky, Tecosky. Anda, en un momento. A ver, ¿qué hacías ayer sentado en un banco de la Plaza P? No me digas que no estabas porque te vi. Te vi con unos tíos muy chungos que no me gustan nada. No. No, 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 no era yo. Ayer estaba en Viena dirigiendo un concierto. La cuarenta de Mozart. A ti te gusta la cuarenta de Mozart, ¿no? Es muy bonita. Sonó mal. Porque los músicos no siguieron mi batuta. Saltaron la coda. Tecosky, ¿cuánto tiempo llevas en tomar tus mediteras? Ya no tomo. Me dijo la limonese que el médico me estaba envenenando. Eso te lo dijo. La limonese no tiene que hacerte caso. Ella no sabe de eso. Sí, sabe. La limonese no sabe de todo. Es muy buena. Y me cae y me cae. O sea, por las noches me hace cosquillar por los rincones. Me dijo que son cosas químicas y que no hay que tomar nada que no. Haga paña. Ya. Y por eso los dos tomáis esos polvitos blancos. ¿Eh? La limonese parte de salud. Eso te dice. Parte de salud. Pues te engañas, Eccusti. ¡Te engañas! Y no me digas que no estabas ayer en la plaza real. Te vi con unos tíos muy chungos que no me gustan nada. Tú lo que tienes que hacer es quedarte en casa. Que un día te van a coger. Te van a llevar. Y a saber qué hacen contigo. Pero bueno, todavía estás aquí. Y así. Ven. Vamos a quitarte ese pijama. Venga. Ven conmigo. Ya. Ya sabes. Gracias. 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 Cuando se pasó, me echaba a la calle y en ella he sido feliz hasta que llegué a esta casa donde lo sigo siendo Mariano y ¿sabes por qué? Porque hago siempre lo que me da, y la actividad. Está claro que solo piensas en ti. Yo no soy así y no lo entiendo. A mí también me resulta difícil entender cómo vives atormentado porque te dejo una mujer a la que, por lo que veo, le gusta vivir la vida como a mí me gusta vivirla, libre y sin prejuicios. ¡Vamos! ¡Eres un blandito! ¡Un blandito! ¡Achaikonsky le duele aquí! ¡Sí! ¡Eres hambre! Cuando desayunes, se te pasará. Y cuando te descartes de esa mochila, que no me haces caso, se puede saber por qué no la dejas en tu dormitorio. Si nadie te la va a cuidar. Además, así no te dolerán ni los riñones ni la tripa. ¡No! ¡No veo mi servilleta! Toma. Aquí la tienes. ¡Ay! ¡Tostadas con aceite! Y galletas de marihuana. Menos bromas, guapita. No sé si se os habría dado cuenta. Pero desde hace tres días, un coche de la policía está sacitado en la puerta de este edificio. ¿Se lo has dicho a don Pascual? No. Yo no se lo diría. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo no tienes nada que perder? ¿Cómo te cubre, y bien que te cubre el comisario Bermúdez? Te protege, quiero decir. Porque no fue él quien te metió en su casa para luego traspasarte a esta. ¿No fue así? ¿Otra vez vais a empezar a discutir? Es que hasta ya no la amas. Bien, por no hablar de sacarte con el pobre Tchaikovsky. A ver, cuéntale, Tchaikovsky, lo que te hace la limones. Que no dejes tranquilo, que no le dirijas la palabra. Porque tú lo digas. ¡Tú a mí no me gritas! ¡Tú a mí no me gritas! ¡Hostia! ¿A ver si sois capaces de montar estos numeritos cuando venga aquí don Pascual? Don Pascual no es ahora. Y además, Karim Mouris es mi amiga. Y a Tchaikovsky le duele aquí. Venga, tranquilo, Tchaikovsky, ven. Venga, aquí no es nada. Tú, desayuna. Mira. Con esto se te pasará el dolor. Cuando acabes de desayunar, vas a tu dormitorio y te lo tomas. Ya sabes. Joder, pero es que no veis lo que le está dando. ¿Te pongo una tostada? Sí. Oye, Tchaikovsky. ¿Eh? Dime una cosa. ¿De verdad viste a la anchoa el otro día salir del dormitorio de don Pascual? Sí. Pero no se lo tengo que contar a nadie, ¿eh? Es un secreto. Y la anchoa me llevará al cine. Al cine te llevo yo. ¿Y cuánto tiempo estuvo dentro, Joder? No, no tengo reloj. ¿Y sabes si la anchoa ha entrado más veces en el dormitorio de don Pascual? Sí. Pero, pero no sé cuántas, no las he contado. ¿Y era de noche? No, era la hora de la siesta. Muy bien, Tchaikovsky. Pues nada. Ahora vamos a la habitación, que vamos a hacer algo que a ti te gusta mucho. Venga, coge esa tostada y vamos para allá. Vamos. Ahora llévalo a tu carto y dale cariñito. Y algún sobrecito más. No sé por qué don Pascual no te echa de esta casa sabiendo a lo que te dedicas. Algún día por tu culpa nos llevarán presos a todos. Y eso no es lo mejor. Lo peor es que por tu culpa vivimos siempre con el mismo. Además, te voy a decir, pues no hablar de lo que haces con ese pobre desgraciado. Al que según tú hay que mimar y tratar como si fuese normal. ¿Normal eso? Manchoa, te preguntaré algo. ¿De verdad crees que esto es lo que estoy haciendo yo con Tchaikovsky? ¿De lo que tú estás haciendo con don Pascual? No, lo peor... Como yo, ¿eh? Sí, dígame. No... Ahora mismo no puede ponerse, pero dígame. Ah, no. De eso yo no puedo decirle nada, porque no lo sé. Ah, pues eso tendrá que hablarlo con él Sí, sí, mañana puede llamar Sí, sobre esta hora Vale, venga, hasta luego Voy yo a ver aquí ¿A qué hora llega el avión? Vale, pues ahí estaré, mañana ¿A las once y media? A las once y media Vale Sí, ya sé que es en la zona de carga Y que es zona destringida Pero no te preocupes, que aquí ya me conocen Vale, bueno Que sí, que ahora sí que tenemos 200 euros No te preocupes, ya los tengo Mañana te los doy A las once y media, zona de carga, el aeropuerto ¿De acuerdo? Vale Oh, yes Oh, yes Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias. 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 Y todavía con la mochila puestas. ¿Se puede saber por qué no te la quitas una vez? Te dolerá menos la espalda. Ya te lo dije. Si me la quito, me la quitará la anchoa. Por las noches entra en las habitaciones. ¿Cómo que entra en las habitaciones? ¿En la tuya también? No, no, en la mía no. En la de Don Pascual. Cuando él se pone malo, ella va y le cura. Y luego a nuestro servicio, mágico. Me dijiste hace unos días que eso era la hora de la siesta. Tchaikovsky, es tan feo hablar de cosas que perjudican a la gente. Te lo estás inventando. Tchaikovsky no es inventor. No sabe inventar nada. Yo la he visto por las tardes. Sí, la he oído por la noche. ¡Qué al día! O sea, que quería justificar los ruidos que ella hacía algunas noches haciendo ver que eran otros. Muy bien, Tchaikovsky. Pero bueno. Ahora lo importante es que a ti no te duela nada. Así que de una vez por todos. O dejas la mochila en tu dormitorio, o se acabaron las costillas. ¡Venga! 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 La mochila es de Tchaikovsky. Sí. La mochila es de Tchaikovsky. Anda. Yo me encargaré de que nadie te la quite. Tchaikovsky. Tchaikovsky. ¡Venga! ¡Venga! ¿Venga! Ayúdame a colocar los sobrecitos en esta casa. Sí. Sí. ¿Venga! contento, ¿eh? En tres meses hemos duplicado las ventas. Nuestro negocio va como un rayo. Y fíjate, hasta yo he engordado los dos kilómetros. Pues que sea mucho. Pero ahora tienes donde agarrar. A Chaikovsky le gusta mucho agarrar. Aunque haya mucho donde agarrar. No seas tonto. Venga, dale un beso. Ya lo dijo Don Pascual, a cada cliente lo más conveniente. Así que los lunes con plazos con leche en polvo y los miércoles con picacola. Aunque la verdad algunos merecen que se lo metremos con esprimina. Cha-cha-chaikovsky no quiere que Gómez vaya por las noches a coinación. ¿No quieres soñar con Gómez? No te preocupes. Gómez es un fantasma y los fantasmas no existen. Gómez, Gómez, Gómez es un fantasma malo. ¡No me quiere a mí! ¡Y a mi mamá tampoco! Vidalgo, no pienses más en él. Cha-chaikovsky quiere hacer lo que está haciendo las limones. ¿Sabes que eso no puede ser? Es muy delicado. Un árbol en la dosis sería peligroso. Sabes muy bien que tú tienes que hacer lo que yo te diga. Tu trabajo es muy importante. Sin ti, nuestro negocio no funcionaría. ¿Y cuando me llevas al cine? Fíjate, un día de estos vamos a ir al coliseum a ver la última de Harry Potter. ¿Quieres? Sí, sí. Y me darás la mano. A ti o a nadie. La mano lo que quieras. ¡Eres mi novio! Sí, Tchaikovsky es tu novio. Pero no quiere ser tu novio porque desde que somos novios no me dan conciertos. No te preocupes por eso. Yo te quiero más que la música. No te preocupes por eso. Además, ahora en lugar de un directo de orquesta, eres un importante empresario. Sabes muy bien que gracias a lo que tú y yo ganamos, Don Pascual mantiene a todos los que viven en esta casa. Esta casa no se llama casa. ¿Cómo se llama? Se llama casa de putas. Es lo que dice la psoa. Es lo que dice la psoa. Lo dice porque está empadada. Sí, dígame. No, señor, no está. Que le digo que no está y que no quedan plazas libres. Estamos completos. Qué pesados. Ay, señor, qué cruz. Oye, chicos. ¿Tú sabes cuándo es el cumpleaños de Don Pascual? Eso fue hace muchos años. Sí, yo no estaba. Pues un día de estos tenemos que enterarnos para hacerle una sorpresa, aunque sea con el trazo. ¿Dónde guarda las llaves de esas maletas? ¿Lo sabes? En el bolsillo de su pantalón. En el cabello de Superman. Pues un día de estos tenemos que hacerlas con ellas sin que él se entere para hacerle un regalo. ¿Quién? Lo que diga la limone. Pero para abrir las maletas no hacen falta llaves. ¿Cómo que? No. Antes sí hacía falta. Ahora no hacen falta. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Algo grave está pasando! ¡¿Han venido los malos?! ¡Es la policía! ¡Ya hay un ambulante! ¡Venga, corre! ¡Recoge todo esto rápido! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay~! ¡Durrero disfrutar de alguien en el deshanal detalle! Es que hay un marvelous esposo! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero carguenlo! ¡Mira! ¡No me hué! ¡Mira! ¿Me lo vas a matar? ¿Me lo vas a matar? ¿Me lo vas a matar? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 A ver, Pascual, tranquilo. Sí. A ver, díganos qué le ha pasado. Puente, Puente. ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡No se le seemed a la cuna a la cama y llamar a una ambulancia! ¡Chaykowski, ven! ¡Date prisa! ¡Chaykowski! ¡Ah! ¡T Levó reliable! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Déjalo caer! ¡Dios! ¡Qué leche se ha dado! ¡¿Qué haces?! ¡No me has hecho peroso, ente! ¡Ya voy! ¡Levántale las piernas, eh! ¡Que voy a ver quién es! ¡Venga, tranquila! ¡Me voy, me voy! ¡Aquí está! ¡Ay, me temía! ¡Si supierais lo que teníamos aquí! ¡Pues no te digo nada lo que hay aquí! ¡Eso ahora no importa! ¡Lo que importa es don Pascual! ¡Está muy grave! ¡Hemos tenido que llevarnos la cama! ¡No me aconseguimos llevar una ambulancia! ¡Qué casualidad! ¡Abajo hay una! ¡Y dos coches de policía! ¡Y uno de los bomberos! ¿Y quién los ha llamado? ¡Yo qué sé! ¡Ay! ¡Han dicho don Pascual! ¡Que hay que ir a las maneras por la ventana! ¡Sí, claro! ¡Para eso estamos ahora! ¡Y que quiere merendar! ¿Qué? ¿Qué quiere merendar? ¡Sí! ¡Y que venga un cura! ¡Que venga un cura! ¡Para qué quiere más curas que él! ¡Tú igual quiere convocar un concilio! ¡Mira la que graciosa! ¡Guapa! ¡Para eso no estamos ahora, eh! ¡Ve a ver cómo está! ¡Que me temo lo peor! ¡Pero que no se te quede pensar! ¡Pachacovsky! ¡Venga a dudarla! ¡¿Qué es eso?! ¡Que don Pascual ha dicho que hay que tirar las manetas por la ventana! ¡Y don Pascual ha dicho que hay que tirar las manetas por la ventana! ¡Que hay que tirarlo todo! ¡Sí, te digo yo que este tío es tonto! ¡Pero tonto perdido! ¿Qué has dicho? ¡Tonto! ¿Pero has dicho tonto? ¡Se acabó, maldita! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Déjame, déjame! ¡Que es que no te son! ¡Es lo peor! ¡Es que no os dais cuenta de la situación! Tenemos... Hay un enfermo que no es un enfermo cualquiera. ¡Es un sacerdote que se ha desvivido por nosotros! ¡Abajo! ¡La calle está tomada por todo un ejército! ¡Y vosotras hable que hable con vuestros ríos! ¡Es lo peor! ¡Pero no has sabido lo que ha dicho de Tchaikovsky! ¡Qué Tchaikovsky ni qué mierda! Si eres tú la última culpada de su venencia. Que llevas años intoxicándole con esas sustancias que lo van a matar en cuatro días. Tú eres la única culpable de su venencia. ¡Qué cínica eres! Sabes muy bien que desde que yo le cuido cada día está mejor. Cuando tú le conociste no hilaba dos palabras seguidas. ¡Y ahora ya lo ves! Razona perfectamente. ¿Qué razona perfectamente? A eso le llamas tú razonar perfectamente. No hay más ciego que el que no quiere ver maja. Eso digo yo. Antes de hablar hay que saber de lo que se habla. Mira, te lo voy a explicar de una vez para que te entere. Ya el Kosti vino al mundo normal, como tú y como yo. Pero tuvo la mala suerte de nacer en una familia de esas que llaman desestructuradas. Y se vio obligado a vivir en la calle desde que era un niño. A los 19 años, no se sabe si por qué sí. Porque desde los 12 era lista la María y hay otras sustancias que nadie sabe. Un infarto cerebral que le dejó con los pensamientos planos. Cuando yo le conocí, mis padres acababan de echarme de casa porque no les gustaba que una chica de nivel social tuviera amigos o cupas. En fin, no te importa. Que cuando yo conocí a Kosti, estaba tan solo y tan desvalido que decidí quedarme con él. ¿Y Gomer? ¿Quién es ese Gomer del que tanto habla? Su padrastro. En cuanto a su madre está no él delante. ¿Cómo acabó aquí, en la casa del cura? Un día se lo encontró don Pascual y dos bajos aquí y aquí. Yo tuve que espantar para seguir estando con él. Me enteré de que hacía nada, vivía un policía. Y me busqué la vida para seducir. Pero esto no lo sentí. Lo que sé con la de Chaikos, que no lo sé por él, porque por él no recuerda nada. Me lo contó don Pascual la noche en que los vio a los dos metidos en la cama. Lo que yo le decía. Tú le proteges y el aval me alivia tus pulgores uterinos. Con qué poco te conformas, mi mamá. Qué cínica eres. Asquerosa. Mira, yo no he puesto no contestarte y no lo haré. Paso de ti. ¿Y después? ¿Qué pasó después? Quiero decir, con Pascual os pillo... ...la rápida. ¿Por aquel entonces vivíamos aquí, si vosotros tres? Un arte y te he sido. Aquella noche recuerdo que hacía mucho calor. Yo no podía dormir. Y a media noche salía a beber agua. Oí unos gemidos. Una especie de lamentos en el dormitorio de Chaikovsky y entré. No me supo recordarlo. Estaba colgando del balcón por fuera de la barandilla. Agarrado a los barroces como un águila. A punto de soltarse. Y entré despacio. Como pude, lo rescate. Lo llevé a mi habitación. Gritaba. Me metí en mi cama. Y empezó a llorar. Yo lo abracé. Entonces... Entonces entró Don Pascual. O sea, que evitas que se tire por el balcón y a cambio lo matas lentamente con tus polvitos blancos. Eso es basura sobre basura, manchón. Esa no es la solución. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Continúa. En su mundo gris, Chaikovsky se sentía unido. Un día el pobre me dijo que quería trabajar con los demás para ayudar a mi casa. Como yo sabía que en sus últimos años de cordura ha habido ejercido de camello, le propuse organizar un negocio de distribución. El sol tenía que poner, me voy a poner a aceptar las papeles y yo me encargaría de poner las ciencias en el calor. Que sepáis que se lo expliqué con detalle a Don Pascual y le pareció bien. Me dijo que era un hermoso gesto de caridad cristiana. ¿Qué hace? Venga, qué barbaridad es eso. Pero ¿quién se va a creer eso de Don Pascual? Esta casa, esta casa es de Don Pascual. Tampoco lo entiendo, la verdad. Pues es muy fácil. Lo que nos vais a hacer algunas tardes. No es sino teatro. Las dosis las relleno con una mezcla de azúcar, sal y bicarbonato. Chaikovsky se cree que es otra cosa. Cuando se encuentra mal, me pide una dosis, yo se va a doy, se la toco y se encuentra mejor. Le combatimos el momento y nos colocamos juntos. Gracias a Dios. Hace muchos años que Chaikovsky está desintoxicado. ¿Azúcar, sal y bicarbonato? Sí, azúcar, sal y bicarbonato. Y el fío ni se entera. Pues sí que está mal en la cabeza, ¿sí? ¿Qué sé yo, que será el médico? Pase, Bermúdez, pase. Se ha enterado, ¿verdad? Hay tira a Don Pascual. Venga conmigo, que se nos muere. ¡Tranquila, tranquila! Sálmese. Y lo que tiene Don Pascual no se va a morir. Sé lo que le pasa. Además, no vengo a verle a ella. Vengo a practicar una detención. ¿Una detención? Una detención. Así es. La espectora Quintana se nos fijará todo. ¿Dónde está? Que yo sepa, aquí no hay ninguna espectora Quintana. Diciento. Está aquí. La conocen por la silenciosa. Llámela. No te jodí. Mi silenciosa de la pasma. ¡Quintana! A sus órdenes, Bermúdez. Y gracias por la nota que me pasó. Me lo había dado usted casi todo resuelto, Quintana. Vamos a ver. Resuélvanles las incógnitas a esta gente. Bien. Soy la inspectora Quintana. Llevo un tiempo infiltrada en el mundo de la delincuencia. Y gracias a eso, y a la experiencia del comisario Bermúdez, acabo de detener a uno de los delincuentes de Juante Blanco más buscados de la última década. No, 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 no puede ser. Si es lo que pienso, está equivocado. Es imposible. 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 Don Pascual. No es Don Pascual. Su verdadero nombre es Fidel Moreira Sistiaga, alias Pimosis. Tampoco es sacerdote, ni esta es su casa. Este piso es propiedad de una de las ancianas a las que está con. La casa del pura no es sino un montaje muy bien hundido para encubrir sus delitos millonarios. O sea, que engañabas piernas para robarles. No era ese su principal método para delinquir y enriquecerse. Alguna vez lo hizo. Pero su verdadero modus operandi era robar en los aeropuertos maletas y maletines cuyo contenido transformaba luego en dinero en el mercado negro. No, no, Bermudez, no puede ser. No, no. Usted sabe que Don Pascual es un santo balón. Y todos los días le da de desayunar. Y muy bien, por cierto. Pero esa es la que sí. Quintana, prosiga. Bien. Como digo, empezó afanando maletas en los aeropuertos. En el vestíbulo, al descuido. Pero ese método era demasiado azaroso y pocas veces encontraba dentro objetos de balón. Así que él ideó otra fórmula más épica y la encontró en la persona de un trabajador del aeropuerto que ya estaba en recaudo. Él era el cómplice que a través del escáner del control de equipajes detectaba a los que tenían contenido más valioso y se los entregaba al cimosis en la zona de carga. Estas maletas valen una fortuna. Y lo bien que se portaba contigo. Sí, sí. Todos menos contigo, querrás decir. Ahorabuertos ya son a medias. A media tarde y a media noche. No es cierto, Don Sebastián, que lo sabemos todos que es una vuelta a los dos. Está bien. Dejemos eso ahora. Quintana, proceda. Bueno. ¿Dónde están las llaves? Vamos, abrí las maletas ahora mismo. No hacen falta llaves. ¿Cómo que no hacen falta llaves? ¿Y tú cómo lo sabes? Lo ha dicho Don Bascual. Para tirar las maletas por la ventana no hacen falta llaves. Esto es el colmo. Está todo vacío. Hasta aquí hemos llegado, cimosis. ¿Dónde están las joyas? Confiesa lo mismo. ¿Qué le parece poco a las confesiones que ha hecho en los últimos tiempos? No estoy para bromas. A ver, Quintana. Si no habla aquí, lo hará en comisaría. Vas a cantar la patiante. Usted, usted aléjese de él. No merece la compasión de nadie. Eh, espere. Pensad que vosotros no me sabéis. Pensad mucho que dé claro. Y vosotros vos también. Andando. ¡Vámonos! Un momento. Un momento. En la calle hay demasiada gente esperando a que salgamos. Y no hay que dar a entender lo que no es. Este no es un caso que acepte al clero. Ni a ninguno de sus sacerdotes. Y nadie tiene que cargar con delitos que no ha cometido. Así que... Esclamda a los injustificados. ¡Fuera! Bastante tiene la iglesia con lo que tiene. Venga. ¡Vamos todos! Tú, Limones. Quédate aquí con Cheikovsky. Ya veremos cómo podemos solucionar el futuro de este pobre muchacho. ¡Venga de joyas hasta los topes, cariño! ¡Fuera! ¡Fobre un recapto! ¡Qué bien de a statedo! ¡Los vientes avión! ¡Aquí están nuestros vientos avión! ¡Qué bien de a Leader! ¿C semáfora! ¡Vaya gloria! Gracias. Gracias.